El año 75, tras una mala semana, y para vergüenza del mundo, el menta murió en la cama. Después de muchas reuniones, para arreglar el entuerto, vino la transición y todos me dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no, estaba el domingo en Barna, y no estaba muerto, y no estaba muerto. Réquisale, réquisale. Y vino la policía, muy puesta de cortesía, para buscar unas urnas que estaban muy escondidas. Y por ver qué se sentía, entraron en las escuelas, robaron algunos votos y hostiaron a las abuelas. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba salvando a España, le, 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 le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Tú métele, tú métele. Tras ochocientos heridos, salen rey y fiscalía. Diciéndole a todo el mundo, ¡que viva la policía! Yo viéndolo de estos días, no iba muy equivocado. Cuando dije que dejaba todo atado y bien atado. No estaba muerto, estaba dando caña. No estaba muerto, estaba dando caña. Y mi amigo Rafa Hernando, que les ha llamado nazi. Ya ven, no estaba muerto. A ratos gobernaba. A los tanques les mando que cambien de postura. Que quieren montar una dictadura, papá. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba salvando a España, le, 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 le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Tú métele, tú métele, tú métele. Tú mételes, tú mételes, méteeles, Tú mételes, tú mételes, mételes.